bienvenidos amigos de vecino político a una nueva video información Samuel García yo creo que ya tiene cada día más claro qué es lo que pretende hacer primero pide una licencia en el que a partir del cinco de junio cuando se realicen las elecciones presidenciales solicita la licencia pero sin aclarar específicamente las fechas simplemente seis meses hacia atrás del día de la elección pero después de que le hicieron esta chicanada en el congreso de Nuevo León para poner al magistrado del poder judicial como suplente interino de Samuel García violando completamente la separación de poderes Samuel García ahora pregunta a los nuevoneolenses si quisieran que su modelo de gobierno se replicara a nivel nacional es su manera de pedirle de decirle a la gente si estaría bien ir por la presidencia así fue como lo dejó en claro en este mensaje junta a los niños y las niñas porque el gabinete ya hace la respuesta quieren que Mariana lleve capullos a todo México entonces vamos por la presidencia de la república marianis vamos a darle con todo para que lo que hemos logrado en Nuevo León lo podamos replicar en todo México pues después de esto pues ya Samuel García confirma al menos una fecha para inscribirse en búsqueda de la candidatura presidencial por parte de movimiento ciudadano y es que anunció el que se registrará este 12 de noviembre en la ciudad de México para esta posición esta candidatura pero a pesar de ello el congreso entra en una discrepancia y le dice a Samuel García que tiene cinco días de plazo para acreditar las fechas en las que dejará el cargo porque si en realidad dejara el cargo de gobernador el 12 de noviembre estaría excediendo el plazo máximo de una licencia que es de seis meses máximo y que además caería en el abandono de sus funciones así lo dejó en claro el presidente de la mesa directiva panista en el congreso del nuevo Nuevo León así que la tiene complicada Samuel García porque de verdad que como que tiene un claro conflicto con el PRIAN en Nuevo León en el congreso se están dando con todos y pueden evitar que vaya yo pensé sinceramente que iban a evitar que que fuera Samuel por la búsqueda de la presidencia porque estaría obviamente yendo en contra de de Xochitl Galvez y les estaría restando votos eso lo tenemos claro y la verdad yo sí creo que es muy posible que Samuel García o o Movimiento Ciudadano en general ya sea hasta con Marcelo Ebrard que sigue con sus ya sus payasadas y ridiculeces de de estar aplazando tiempos la verdad que ya no busca ni que ni que decir para salirse o para quedarse pero bueno ya ese es otro tema pero ya sea con él o con Samuel García la realidad es que Movimiento Ciudadano yo pienso que si va a quitarle a Xochitl Galvez el segundo lugar los puede mandar al tercero Xochitl está representando a partidos políticos desacreditados completamente y que pues ya el pueblo de México no quiere nada con ellos eso eso sí creo que está más que claro y aunque Samuel García también hay que decirlo representa a esa oposición que de alguna manera está en contra también del gobierno del presidente Andrés Manuel no deja de ser un claro opositor y para ello sería lo más que podría conseguir un segundo lugar dándole un poco más de estructura a Movimiento Ciudadano pero pues ahorita no van a creer lo que sucedió porque también se dio a conocer Roberto Palazuelos se incorpora a Movimiento Ciudadano quiere que Quintana Roo se vista en un futuro de naranja pues claro hoy es Morena quien gobierna Quintana Roo con Mara Lezama pero ahora después de que él fue candidato precisamente a la gubernatura bueno ni candidato precandidato pero lo tuvo que bajar Dante Delgado porque pues la cúpula partidista estaba totalmente en contra de que una persona que llegue de pronto al partido pues le den la candidatura del gobierno del estado pues no no les agradó muchísimo y eso es donde yo me quedo pensando y si Marcelo Ebrard hace lo mismo en rombo a la presidencia se lo van a permitir a Dante Delgado es cosa de pensarse pero lo que sí es una realidad es que ya le bajó dos rayitas a sus expectativas el diamante negro quien ahora lo que busca es el senado de la república si quiere ser senador de la república por parte de Quintana Roo y este fue el anuncio porque no sólo anunció su incorporación sino también su afiliación al partido MC Gracias señorita muy amable José M. Este señor coordinador señor coordinador nacional jacobo aprovechando la reunión de este instituto político de las autoridades de San Salinas y amigos reunidos quiero toda esta posición señor 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 quiero retomar de pie quiero esta tarde mi cédula de afiliación al partido para convertirlo en un impacto en el partido el cual el cual el cual es el que me ha sido en el que me ha sido en el que me ha sido es el gran gobierno para que me ha sido las instituciones para que me ha sido las intervenciones que debes y para defender las libertades de los ciudadanos gracias señor se me ha sido muy contento de recibirte pues de risa realmente que que Roberto Palazuelos quiera buscar la senaduría de la república yo creo que la verdad todos tenemos derecho a buscar un escaño pues para representar al pueblo pero realmente Palazuelos está preparado yo creo que su vida polémica va a resultar catastrófico para sus aspiraciones políticas porque en un medio en el que te pueden hacer pedazos y destruir por algo que hayas dicho pues no creo que le que logre tener esto y la verdad es que ahorita que está gobernando Morena en Quintana Roo dudo mucho dudo mucho que la gente quiera soltar a la cuarta transformación justamente cuando la presidencia va a ser ganada por Claudia Sheinbaum y tan no es del agrado de los mexicanos que hasta imagínense ya hasta le sacaron este comentario que ya salió la competencia de Alfredo Adame y es nada más y nada menos que Roberto Palazuelos que ya se afilió al Pan Naranja Movimiento Ciudadano Roberto Palazuelos tiene el coeficiente intelectual del votante promedio de derecha pero al menos a él le regalaron su fortuna con ayuda de políticos corruptos en cambio el votante promedio apoya al PRIAM por mera ignorancia y aspiracionismo a pesar de que se lo chingan creo que sinceramente no estarían votando por alguien que se los chinga porque yo creo que la mayoría de los que son aspiracionistas o pseudo fifís se han quejado de este gobierno del presidente porque precisamente les ha quitado todas esas tranzas que hacían antes eran parte del mismo sistema porque la verdad yo creo que hoy el pueblo no está dispuesto a volver a votar por el PRIAM esa minoría de hecho que va a votar por el PRIAM son ellos mismos porque se dedicaron a hablarse entre ellos mismos ni siquiera a convencer a gente nueva del pueblo ¿por qué? porque no tienen manera de convencer porque lo único que intentan para convencer a la gente es las mentiras porque a través de las mentiras ellos se sienten que están hablando con la verdad y que su deseo se puede hacer realidad y por eso van a perder y nada más prueba de ello de lo que yo creo que Palazuelos no está hecho para esto de la política es precisamente cómo cae en las fake news igual que muchas personas hay que decirlo ¿sí? ahora este video que Pascal Beltrán del Río hizo viral por atacar al presidente López Obrador bueno pues Roberto Palazuelos hasta hizo un llamado al gobierno federal para que paren estos abusos aparte de la tremenda tragedia soportar estos malos tratos a gente que viene a ayudar es el colmo qué poca sensibilidad Acapulco es de todos los mexicanos si no ayudan no estorben por este video de los militares que es ni siquiera en Acapulco sino fue en precisamente en Aguascalientes y que la oposición hizo hasta lo imposible por dar a conocerlo sabiendo que era una mentira y ni disculpas pidieron y mientras Palazuelos pues sale con este tipo de comentarios cayendo en las fake news como pues un novato porque eso es lo que es un novato así que amigos de Vecino Político les agradezco su compañía en esta videoinformación los invitamos a suscribirse al canal y también los invito a mi canal Politiquero Noticias donde también subimos video y contenido todos los días si el video les gustó apóyennos con su like compartan el video en sus redes sociales y escriban sus comentarios sigan teniendo un maravilloso día mi nombre es Cristian nos vemos en un próximo video